¿Quién quiere su hijo? ¡Yo! ¡Ahí está! ¿Para Carlos? ¡Para Carlitos! ¡Para! 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 ¡Es mi hija! ¿Quieres sacar? ¡Abrarlo! ¡Qué bonito! ¡Es mi hija! ¡A ver mami! ¡Eseñelo bien! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¿Qué es el cuero este? ¿De quién a quién? El cuero rojo. ¿De quién a quién? ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Mira papi! ¡Mira! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo Juan aquí! ¡Rómpelo! ¡Venga! ¡Mira! 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 ¡Rómpelo Juan! ¡Dale! 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 ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Navidad! ¡Mamito! ¡Eso se ve como medio triciclo! ¡Dáveselo! ¿De qué? ¿Ahorita van las primeras de ustedes? ¡Ajá! ¡Los chicos! ¡Nosotros les hemos adorado para los amarillos! ¡Ah, es su abuela! ¡¿Qué?! ¡Abrele aquí! ¡Háblele! ¡Háblele! ¡Cáralo! ¡Cáralo! ¡Cárala! ¡Que lo haga!! ¡Cárala! ¡Dale! ¡Háblele! ¡Háblele! ¿Ya no sabía? no sabía como que no sabía cuando no sabía otro carrito para ver carlito ya 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 carly quita la acción otro que le va a agarrar su marrota y llame que haga tu marrota le va a agarrar su ticin aquí rompale rompale ay no me quites la inspiración al hombre jodido todo 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 dale dale me mira muy serio mira aquí padre mira una rupita una rupita que está tomando ahora por dentro ya 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 calceta 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 para mi calceta para mi que bonita ya 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 5 5 27 me quedan 10 mira 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 el saquito el saquito es como de los estudios piéntate pues piéntate tan bonito los jugadores por la tierra las colegias no usan eso los jugadores los jugadores que será pero no sabe de quien es ah y este es para mi nieta Jacqueline cuál es el nombre de otro hombre Dana Jacqueline a Dana Jacqueline de parte de su madora o sea y ojo abuela que será la pelionera de poca ay ay de volcada de la policía hasta abajo traía mucha gente que bonita oye es 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 una que es pijama guau qué bonita pijama es nada muchas gracias de nada de nada hay una cuerda porque no van a decir de nada allí un pantaloncito gracias en gato que bonita yo quería una de esta yo quería una de esta ahí está ahí le vas a jalar ahí el hilo con eso mira este tiene que cuidar porque le agarras un hilito son bien calientitos con un hilito tejidos tejidos y este es gracias por la noche de nada aquí aquí está otro regalo para dana de parte de sumadora también o sea yo su abuela que bonito que bonito que bonito ya no ocupamos ya no ocupamos un lima de niñas para andar pidiendo para estar ahí nomás para andar pintadita si ves brillito aquí luego para que te pintes abajo no metas los dedos que bonito y arriba tiene para que te pongas mira a ver el esmalte los de este de acá de la esquina para las uñas si para las uñas para decorarte las uñas si y tú si este regalo es para Jaqueline al sol para Carlos gracias ay 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 que bonito molito una barrio lo que me gusta uno un barrio y lo que me gusta una barrio y lo que me gusta es una barrio y lleva a la bebé atrás mira Ponemos tacos con ellos. Ajá. Gracias. ¿Por qué? Y este regalo es para menudo, después de empacarlo. Yo voy a tener dos Barbies. Yo quería Barbies. Mira esta de ahora en las monitas. Los rompo, ¿eh? Sí, rompen las monedas que hay en la naturaleza. A ver. No lo puedo abrir. Ay, niña, ahorita. No, no, también. Sí, lo invito aquí, aquí. Un pantalón. Sí, ¿quién es? Aquí también puedo echar las Barbies, mami. Me lo imaginaba. Gracias. Sí. Sí. A ver, falta el mío, niña. No, sí, prende el de ahí tu rosa, espérame. No, no, ¿que lo paraste ya? Sí. ¿De rojo? No. ¿No te ha apagado? No. ¿De rojo, eh? Sí. Y este es para mi nieto Manolito. Bonito. Que hace mucho caso. De parte de su madora. No. No. Sí. Sí No, esto es mío. ¿Vos tenés los dedos? Este es como lo que pude llegar. ¡Bebé! ¡Mami! Muchas gracias. ¿Dónde? ¿Vendieron también? Este regalo es para Rosa y Manuel. Aparte de Carlos. ¡Abra! ¿Vos gusta? ¡Mamá! ¡Andale! Mira cuando se quieren mucho. Ajá, sí. Para no arrepentirme. Amadora, que lo abran los dos juntos. Que se mire cuando se quieran mucho. ¡Andale! ¿Es cierto? ¿Es cierto esto? Esto me brindó a mí. Están como el Iván. Sí. ¿Cómo ven están? Como el Iván. Iván. ¿Y qué va? No. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay! 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 ¡Ay, chiquita! Ya! ¡Ah, una camisa! ¿Es un casco? Ya le iba a tirarle las dudas a los demás. si te pones ese color de pantalón a mi me digo cari si te pones ay no me quedo esta acomodando no mentira fue mentira eso no mentira eso mira que culpable era el mio así ajá no te levantes porque te voy a dar el mio mami yo voy a entrenar la pijama que me dio mi mamá esta hora esta lista que? no yo no trago porque no se quema nada oye puedes leer Rosa ah no la pagaste no? este es este regalo que traje para mi hijo José Manuel de parte de su madre que lo ama lo quiere mucho vamos a ver que este regalo este regalo ya me gusta que la regalo eh voltea una oye estoy volteando para todos lados no me imagino a ver a ver ay no también de las manos es parte de no bebé ay está todo bien acá acá bebé bebé mire para acá no le gustó más el bebé que no se quera que bonito el bebé le gusta así con la esa bolsa de atrás así yo quiero bailar así para tarde guau 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 con unas botas van a caer bonito eso botas cuando le gustan acá a las mujeres no te gusta la botas no te gusta la botas tu hombre te mira muy bonito con botas con hombrero la botas es la mano larga la mano larga la mano larga toca el pelo toca el pelo y también es esta que va para zapateres las zapateres no bailes oye que es tu madre oye que es tu madre esa es como una foto la buena la otra la otra la otra la otra esa es como una foto ¿Vale?